Los consejos de Caguamán Mira Homs, ya sé que estás harto de que te presente morras porque siempre traen truco No culebra, las que traen truco son otras, tú me presentas puro bagre Bagre, Simón ¿Y la de los cocos? Ah bueno, bagre con cocos ¿Y la rusa? Pues que me alcanzaba para la de 10 varos con chile Siéntate No te des plumas ¿Para qué? Para un autógrafo con ese material la vas a clavar con madre Homs Uh, así de llevadito, y eso que te traigo un material de lujo Homs A ver bueno, sácala ya, no te peines ¿La quieres ver? Simón, sácala, va Acuérdate que el no puedo es para las personas que no pueden Pero como tú sí puedes, dale, sí se puede A la madre ¿Qué? ¿No es la Tarzán esa? Simón Ah pues, ¿qué tiene? Pues me acordé de este capítulo de los Simpson Homs Buenos días, sin embargo Vamos a hacerlo Oye, mi florecita, yo tengo una reunión No te lo estoy pidiendo Y pues no quiero acabar así, culebra ¿Entonces qué? ¿Puedes o no puedes Homs? ¿Qué? ¿Puedes o no? Pues sí, o sea, sí puedo Y si no puedes Pues no puedo ¿Eh? Acuérdate que el no puedo es para las personas que no pueden Pero como tú sí puedes Dale, sí se puede Así mero, no le saque Pero esta morra es la Tarzán, ¿verdad? Simón Es la que dice que los plátanos no tienen carbohidratos Simón Hacer unas galletas sin nada de carbohidratos Necesitamos dos plátanos Es la morra que dice que preta se ve fea Ay, qué preta Qué feo Sí Es la morra que su hija vende cuadros en 40 bolas Que los hizo con el fundillo Simón Es la morra que... Sí, culebra, todo eso ¿La quieres o no? Pues sí, sí soy de los que... Pues, o sea Si soy de los que quiero, quiero La gente curada, cura Acuérdate que el no puedo es para las personas que no pueden Y si no quiero, pues no quiero Simón Con esa poesía, encanta el que sea, culebra Hasta a ti Al chile sí ¿Qué onda, Barbarita? Ya llegó la huesura por ti A ver si no acabo así ¿Por qué mamá no preparó el desayuno? Es que tiene mucho que afeitarse No, no Está chido, Holmes Así se dan uno y uno Así, 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 así Ya, ya, bájale Salud, culebra Salud, pero o sea Yo no quiero acabar así Ya, Holmes Dale un traguillo No, no, no O sea, ¿qué me estás preparando, Holmes? Bájale tu pinche, pero ya